El arcoiris está siendo infectado y los Rainbow Friends ahora serán mucho más tétricos que nunca. Es por eso que hoy crearemos a los amigos arcoiris de una forma que jamás querrás encontrarte. Así que prepara tu caja, pues el peligro viene de todos los colores. Los amigos arcoiris son criaturas bastante aterradoras, sin embargo existe una versión incluso aún más oscura de estos monstruos. Pero para eso traigamos al gato experto del terror. Hola a todos, yo soy Winnie el Gato Azul. Y es que se dice que en el Oddworld hay un secreto bastante oscuro, ya que un jugador llamado Jerónimo XIV ha quedado encerrado dentro del castillo de Blue al finalizar una partida. Pues se dice que después de que Blue despierta de su siesta, este empieza a emitir unos extraños sonidos como los que conocemos pero más profundos y distorsionados para después lanzar un poderoso rugido como si estuviera experimentando un gran dolor. Así es, pero después de estos extraños sonidos podremos ver como Blue ahora se ha transformado en una bestia irreconocible, pues su cuerpo se ve mucho más putrefacto, con una piel desgastada y unos colmillos que salen de su boca, además de unas letales garras. Pues esta versión Creepy de Blue ha perdido por completo el conocimiento y atacará a todo lo que vea, incluso a los otros Rainbow Friends, ya que posee una visión mejorada y una fuerza imparable. Ay, pero ¿por qué se ha transformado en este monstruo? Mejor me escondo en mi cajita. Pero antes de continuar con el terror, ahora la caja de Winnie se ha abierto, solo para conocer unos épicos gameplays. No es así, Winnie. Así es, Plasti, pero vayan a visitar el nuevo canal del Gato Amarillo, donde descubriremos los secretos de mi cajita y unos épicos gameplays con los Rainbow Friends. Pues dejamos el índen, ¿no? Canal en la descripción y en el comentario fijado. Pero continuemos. Se rumorea que cuando los jugadores abandonan la partida de los Rainbow Friends, estos empiezan a sufrir una extraña transformación como la que acabamos de ver. Y es que si sobrevivimos al Rey Azul, podremos empezar a escuchar los típicos pasos de Green Cerca. Sin embargo, notaremos como estos empiezan a distorsionarse hasta escucharse un sonido viscoso y extraño como si sus piernas ahora fueran unos aterradores tentáculos. Además, su piel se ve desgastada y marcada, pues las garras de sus brazos son más poderosas que nunca. Es sin mencionar que su expresión ha dejado de ser amigable, y sus colmillos podrían triturar huesos en segundos. Pues este verdoso monstruo ahora cuenta con una gran elasticidad, y también puede empezar a detectar fuentes de calor con sus ojos. Así que ahora con su nueva visión térmica, puede encontrarte incluso si estás escondido. ¡Ay, eso sí que es aterrador! ¡Ya no podré usar mi cajita! Pero se dice que este monstruo es tan sanguinario que ya no busca alimentarse únicamente de jugadores, sino que se dirigirá hacia el bosque Hemlock, en donde se puede ver un río con varios loquis en él. ¡Es allí donde este demonio verde se dará un festín devorando a estas pequeñas cabezas! ¡Esto os está saliendo de control! ¡Es momento de crear al amigo arco iris volador! ¡Así es, se trata de Yellow! El cual fue avistado en su versión creepy por primera vez por un jugador conocido como Cathy, que había utilizado un truco para atravesar las paredes de Lord War. Pero es así como lo primero que escuchó fue un ruido ensordecedor, el cual venía de las montañas nevadas. Este chico intentó correr, pero fue arrastrado hacia una habitación por el viejo que podemos ver al principio del capítulo, el cual le pidió que guardara silencio. Sin embargo, en cuanto nos iba a revelar lo que sabía de este parque, Yellow, con su enorme pico, arrancó el techo de la pequeña casa en donde se escondían, pudiendo mostrarse sus dientes amarillentos y una espesa baba que caía encima del viejo, el cual fue atrapado por Yellow y se llevó a su nido para devorarlo por completo de una forma bastante mórbida. Incluso si es amarillo me da mucho miedo. Pues este monstruo tiene una apariencia mucho más carnosa y real, además de que sus aceites oxidadas son más potentes, por lo que ahora ha ganado una increíble velocidad de vuelo, y ya no podrá soltarte de sus garras afiladas. Ahora continuaremos con Purpul, pero antes recuerda ir dejando tu épico like y suscribirte al canal, para apoyarnos a seguir creando increíbles esculturas, pero además comenta cuál es tu amigo arco iris favorito en su versión creepy. Así es Plasti, pero debemos saber que todo esto ha sido culpa de Red, por lo que tenemos que llegar a su laboratorio para poder encontrar respuestas, sin embargo tendremos que atravesar la guarida de Purpul, por suerte yo ya tengo mucha habilidad en este juego y sé que debo quedarme en las piedras. No tan rápido Winnie, pues cuando nadie lo está viendo, este ser se ha convertido en una criatura desquiciada, dejándonos escuchar por primera vez un gruñido aterrador, y mostrándonos su forma por completo, ya que ahora Purpul no nos persiguirá desde la neblina, sino que correrá tras nosotros en sus cuatro patas, las cuales están llenas de unas feroces garras, además de tener una sonrisa completamente enloquecida, y un cuerpo bastante desagradable. Y lo peor es que este monstruo tiene la habilidad de crear un gas tóxico de su cuerpo, por lo que si estamos muy cerca de él, podemos desmayarnos y será nuestro fin. ¡Ay! ¡Ya no me está gustando el Oddworld! Y ya no me está gustando el Oddworld! Ahora, como todos sabemos, los amigos Arcoiris tienen un lidero creador, Y se trata de Red, que como recordarás es muy inteligente, pues como ya lo habrás imaginado, es él quien ha estado detrás de estas extrañas transformaciones. Pero se dice que Red estaba trabajando en su laboratorio para lograr crear una sustancia que lo regresara a su forma humana. Sin embargo la mezcla no parecería ser algo estable, por lo que ha decidido probarla primero con Blue. Pero parece que su fórmula ha fracasado, pues ha tenido los efectos que vimos anteriormente. Es por esto que Red ha decidido desechar esta mezcla en el agua de Lodgore. Pero esto sería un gran error, ya que esto ha contaminado todo el parque, y es lo que ha producido la transformación de los amigos arcoiris. Y es que ni siquiera él se ha salvado, ya que gracias a este líquido se ha convertido en esta aterradora vez. Ya pues, su ropa se ha desgarrado y su cara ha desarrollado una macabra sonrisa. Además de tener ahora un tentáculo como brazo y unos ojos altones a punto de salirse. Parece que esto los hace volver a su forma más instintiva, por lo que solo quieren devorar lo que sea. ¡Gracias! ¡Gracias! Cada vez quedan menos lugares en donde esconderse. Y es que ahora las minas del parque Oddworld tampoco serán una opción, ya que si nos adentramos en este oscuro lugar, podremos escuchar un sonido conocido. Sin embargo, también escucharemos unos extraños sonidos perturbadores, como si se tratara de una especie de dinosaurio. ¡Ay, Plasti! Creo que se trata de Orange. Y es que ahora su boca parece ser mucho más grande y sus colmillos son increíblemente resistentes. Además de tener una mirada intensa que te dejará paralizado y una larga cola. Además, su piel también es muy resistente, por lo que ni siquiera debes pensar en enfrentarlo, ya que no le harías daño. Pero la peor parte está en que su velocidad ha incrementado y sus piernas han ganado mucha fuerza, por lo que de un solo salto podría alcanzarte sin importar en dónde estés. Pues este aterrador ser parece tener una visión muy aguda, por lo que esconderse ya no será una opción. Así que lo mejor que podemos hacer es tomar las vías de la montaña rusa, para intentar salir de este parque lo más antes posible. O terminaremos siendo la escena de este monstruo anaranjado. ¡Oh no, Plasti! ¡Mira, ahora crearemos otra peligrosa criatura! Y es que Red liberó este peligroso químico en el agua de Lotworld, lo que significa que también ha llegado a los Lukis. Es por esto que ahora conoceremos a la versión más espantosa de estas adorables cabezas. Así es, Winnie. Y es que estas cabezas han empezado a deformarse, por lo que ahora sus ojos parecen estar a punto de salirse. Y su piel se ve desgarrada y putrefacta, casi como si fuera un zombie. Pero eso no es lo peor, ya que con la mutación, estas cabezas han desarrollado unas extrañas patas de araña y una boca llena de peligrosos colmillos. ¡Ay no! Pero su principal debilidad es que su movimiento era bastante torpe, pero ahora con estas patas será imposible escapar de ellos. Además de que han dejado de hacer tiernos sonidos para emitir unos extraños y terroríficos ruidos monstruosos. ¡Esos Lukis ya no son nada tiernos! Sin embargo, estas bestias siguen teniendo una debida ad, la cual es la azúcar. Pues si detectan que hay algo que contenga azúcar, se abalanzarán de inmediato, por lo que se puede utilizar de distracción para intentar escapar de estos seres. ¡Es momento de terminar con el arco iris macabro! Pues el último color está más corrompido que nunca. ¡Así es! Ahora crearemos a Sian, un monstruo que gracias a todo este caos, ahora su aspecto será mucho más mórbido. Pero la nueva apariencia de Sian es mucho más realista, además de que su piel es más resistente. También cuenta con la habilidad de rastrear a sus presas, pues escanea el área con sus ojos y puede encontrar fácilmente huellas que le indiquen en dónde se esconden sus objetivos. Pero lo peor de todo es que ahora sus colmillos son mucho más poderosos, por lo que incluso atravesando las barras de metal que vemos al final del capítulo no nos salvaremos, ya que este monstruo a su lado puede destruirlas fácilmente. Pues vaya que a este ser ya no interesan para nada los insectos, sin embargo no todo está perdido. Pues gracias a los archivos encontrados sobre la investigación de red, hemos aprendido que estas criaturas solo se comportan de esta forma mientras no hay nadie en el parque. Así que la próxima vez que escapes del Oddworld, mejor no mires atrás, pues en cuanto te marches del lugar, el arco iris empezará a tornarse algo oscuro. Este video sí que ha estado aterrador y a la vez muy épico, mi favorito definitivamente es hielo y no tiene nada que ver con que yo sea amarillo. Pero recuerda dejar tu épico like y suscribirte al canal, así nos apoyas a seguir creando lo mejor de lo mejor. Pero también nos olviden visitar la caja de Winnie, para unos épicos gameplays y mucho más. Además, si te ha gustado este video, te dejamos estos otros dos por acá, que seguramente también te encantarán. Pero sobre todo, continúen creando su nueva habilidad.